El potillo se subió ebrio a un avión, pero además puso nerviosos a los pasajeros por lo que hizo. Resulta que los pasajeros se preparaban y apagaban sus celulares para comenzar el viaje, y Alejandro con copas de más no quiso apagar su teléfono. De acuerdo con uno de los pasajeros, el cantante se puso impertinente con las sobrecargos y se levantó con el celular en la mano, mostrando a todos el video del avionazo de Durango. Mira, el costoso regalo que le compró Travis Scott a Kelly Jenner sin tantita pena, Alejandro les habría dicho que ojalá no les pasara lo mismo, y pues la gente se empezó a alterar, y más porque el avión es de la misma aerolínea. Al final una sobrecargo le pidió que bajara del avión y lo hizo con una chica que lo acompañaba. Noticia en redes Así puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx